Una vuelta aquí, una vuelta allá, he habido estos tú y yo Un besito aquí, un besito allá, esto ya empezó Una canción más y más y más para enamorarnos al final Y un coro de amor, de amor, de amor para terminar juntos los dos Una canción más y más y más para enamorarnos al final Y un coro de amor, de amor, de amor para terminar juntos los dos Juntos los dos Juntos los dos Juntos los dos Hey, te propongo que escapemos escondidas Que dejemos que esta noche se haga día y comer tu boquita Y que con el tiempo, me agadita Vive ¡Vamos! Si usted estáis ¡Gracias!